Deja los celos Cuando yo contesto Me preguntan ¿Con quién hablas? Pero es tanta la insistencia Que me hace perder la tabla Yo le digo mi vida De esos malditos celos Yo soy solo para ti Sabes bien que yo te quiero A miro a los ojos Y la abrazo con amor Y le digo con cariño Yo soy el negro de tu corazón Por los malditos celos Mi mujer me quiere matar Yo que le brindo todo mi amor y mi cariño Y ella como quiera se pone a pelear Por los malditos celos Mi mujer me quiere matar Se pasa preguntando y haciéndome señas Cuando estoy hablando por el celular Por los malditos celos Mi mujer me quiere matar Cada vez me formo una garata Y a esa mulata no la puedo controlar Por los malditos celos Mi mujer me quiere matar Se me sube la presión Se me agita el corazón Esa mujer a mi me va a matar Y de ahora en adelante El celular lo cargo yo Yo no la puedo controlar Mi mujer me quiere matar A mi mujer lo que le gusta es pelear y pelear Mi mujer me quiere matar Cuando salgo de mi casa se pone a pensar Mi mujer me quiere matar Si te condena por donde estará Y con quien andará Mi mujer me quiere matar Deja la pelea Chacha Malditos celos Soy solo para ti Me puso un detective privado Un agente de la CIA Y otro del FBI Malditos celos Soy solo para ti Cuando salgo de mi casa Ella se pasa Investigándome a mi Malditos celos Soy solo para ti Voy a cogerme unas vacaciones solo Y me iré pa' París Malditos celos Soy solo para ti Malditos celos Gracias.